Resumir la vida de Lita Carrillo es imposible, así que elegí algunas palabras para presentarla para los que no la conocen, que también es imposible que así suceda, pero por si acaso... No, no, me conoce toda una generación no me conoce. Por eso. Entonces, chaqueña, abogada, profesora universitaria, constituyente, porque reformó la constitución, candidata, presidenta, diputada, una de las fundadoras de Cambiemos, católica, practicante y republicana. ¿Está bien? Liberal cristiana. Liberal cristiana, ¿no? ¿No católica? Sí, soy católica, pero me identifico más como liberal cristiana porque soy anticlerical, no creo en el Vaticano. Perfecto. Te viniste muy, muy elegante. Desde hace un tiempo está blanqueado cuánto te importa la moda. Sí, está blanqueado porque me encanta, porque además tengo baililita. La frivolidad es un descanso, como digo yo, es maravillosa la frivolidad. ¿Podemos hablar del presente y del futuro y no del pasado? Vos tenés un pasado enorme. Sí, yo soy una mujer pública de enorme pasado. Pero ¿podemos hablar del presente hoy? Sí, y del futuro también. ¿Cómo? ¿Sos feliz? Inmensamente. ¿Qué te hace feliz? Dios. Dios. Dios, las plantas, mis hijos, mis amigos, mis amigas. Todo me hace feliz a mí, la verdad. Salvo, no sé, la polenta también la comería, pero es una felicidad interior que va más allá del dolor transitorio. ¿Hay algo que cambiarías de tu presente si pudieras? No, al contrario. No. A lo mejor, no sé, ya está vivido y es maravilloso lo vivido y es muy intenso lo vivido. Gracias a Dios por lo vivido. Los momentos son la felicidad completa, ¿no? También cuando te quedas sola. Por ahí las escucho a ustedes a la mañana, es lo único que escucho porque a la tarde ya es imposible. Al mediodía, la mañana tuya es el mediodía. General, me despierto a la una porque las personas mayores, las personas de esas viejas espléndidas, yo por lo menos me considero una vieja espléndida, debía cumplir 68, tenemos que dormir mucho. Pero vos siempre dormiste mucho. Siempre dormí mucho, gracias a Dios, pero ahora tomo melatonina. Y además, ¿siempre te gustó mucho el ámbito del cuarto, la cama? Yo desde la cama todo. Y ahora más que me vi una foto del 10-14 que gobernaba desde el cuarto y tengo un cuarto enorme. ¿Te hubiera gustado hacer todo desde la cama? Bueno, yo atiendo el estudio jurídico en la cama. ¿Cómo en la cama? Porque atiendo los teléfonos, asesoro, derivo. El otro día, por ejemplo... ¿Todo por teléfono o por Zoom? No, no, por teléfono. Por teléfono. Y estoy en la cama. En la cama. Porque mi posición es estar en la cama, ¿viste? ¿En qué posición? Las abuelas de provincia siempre estuvieron en la cama. Pará, ¿en qué posición en la cama? Porque estás totalmente sentada con almohadones. No, de costado, a la derecha, como duermo. Ah, pero es incómodo. Ah, pero yo soy feliz. Así ahora me compré esas cosas que usan para los bebés. ¿Vieron? Que es como un almohadón, así que se hace así, como un pulpo. ¿Y dónde va? Y me lo pongo por todos lados. ¿Está? Porque yo duermo casi en posición fetal y de derecha. Pero pará, cuando estás trabajando en la cama no puedes estar en posición fetal. Ah, no. Pero puedo estar hablando así. Porque pongo un aparatito. Yo no sé manejar el celular. Entonces me ponen el aparatito y charlo ahora. Pero no uso celular. ¿No? Yo la atiendo de 4 a 8 los martes en el estudio. Y yo no uso el celular. No sé escribir a máquina, así que no puedo mandar mensajes. Lo que pasa es que le dicto, por ejemplo, a Berta, que también es otra vieja espléndida. ¿Por qué no usas el celular? Porque no sé. Y no me interesa. Es una pava. No me interesa. ¿Cómo no vas a tener WhatsApp? Ah, tengo todas esas cosas. Pero yo no lo manejo. Y entonces todos mis amigos dicen, pero Lita, no atendés nunca. Y no, le digo. Entonces se comunican con alguien que está cerca mío, con una persona que me está ayudando, con las mujeres que me ayudan, con alguno de los chicos y ahí atiendo. Y si se me corta, no sé cómo llamar. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el motivo? Porque soy inútil. No, para eso, ¿no? Sí. Yo no quiero, a ver, yo uso los instrumentos, porque las técnicas se usan, pero no yo. Yo me acostaba a leer los expedientes a la tarde, en la alfombra, porque estoy acostumbrada a leer acostada. Porque en mi casa yo leí hasta las 5 de la mañana, de que tengo 8 años. Lilita, ¿a vos te gusta tener gente alrededor y darle indicaciones? Si no, no se entiende que no tengas un WhatsApp. No, 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 yo vivo sola. Yo la mayor parte del tiempo estoy sola. Veo muchas conferencias. ¿Y no necesitas hablar con alguien? No. ¿Todo ese tiempo que estás sola? No, no extraño, me voy adentro mío. ¿Todas esas horas? Sí, y por ahí los veo a ustedes, pero después ya me harto, a las 3 de la tarde estoy imposible. A nosotros es cuando prendés la tele. No, a la Nación más. Escucha. Después puedo ver algo de TN, pero ya casi poco. Cuando te hemos ido a ver, más de una vez te vimos en Bata, en el living. Te hemos entrevistado en Bata. O hemos tenido alguna charla o algo. Sí, voy al pueblo en Bata. ¿Cómo al pueblo? Claro, yo los viernes voy a la cosmetóloga, que es Bárbara, mi cosmetóloga, que es del pueblo. Así que yo todos los viernes a las 11 de la mañana me hago limpieza de cutis, que les recomiendo a todos que tengan así la limpieza de cutis y todo, porque todo se nos cae, ¿viste? Todo se cae, menos que el cutis. Y mirá cómo lo tengo. Perfecto. Lo tengo perfecto. Perfecto. Pero ¿vas con desavillé? Me voy en el camisón, porque yo no me levanto a las 11, y me pongo un desavillé en invierno con botas, uno grueso, y en verano uno tipo salida y me voy al pueblo y tomo café. En Bata, si estoy bien vestida. Si te sacan una foto. ¿Qué problema hay? A mí me sacaron fotos con ruleros. O sea que te pueden sacar fotos en desavillé. Yo no tengo miedo al ridículo. Tranquilamente, nada. ¿Qué te queda por hacer? No me gustaría que me saquen desnuda, nada más, porque estoy espantosa, pero nada más. ¿Qué te queda por hacer? Te preguntaba. ¿Qué pensás? Bueno, esto me queda. ¿Nada? ¿Nada? Nada. Cuando Dios me quiera llevar, yo estoy lista. Esperá, ¿en la vida profesional, ciudadana, privada, la que elijas? Todo. Nada. Vos me entendés que un día no hay nadie y yo no sé abrir una puerta, no sé hacerme un café, no sé prender el horno. Lo que me llama la atención es que estás como casi orgullosa de eso, ¿no? Bueno, porque mi abuela decía que teníamos que ser reinas y que las reinas eran inútiles. Entonces, cuando uno es inútil, los demás se hacen útiles. Por ejemplo, te dicen, no toques. Voy a aprender o querer cambiar un foco, no toques. Pero esto de que mis hijos eran chiquitos, no toques, no hagas, porque hago más desastre. No tengo, así como manejo los libros como si fuera nada, primero, nunca lavo una taza. No sé hacer un té. A ver, tampoco tenés necesidad, evidentemente. No, porque yo he trabajado de siete, a ver, toda mi vida trabajé de ocho de la mañana a doce de la noche, desde los dieciocho años. Yo no dejé de trabajar nunca. Y ahora tengo cuatro trabajos porque tengo una jubilación de un millón de pesos. ¿Cuatro trabajos? ¿Por qué cuatro? Porque tengo bailiritas, porque doy, enseño filosofía, porque estoy en el Anaharen y dirijo el Anaharen, porque ejerzo la profesión. ¿Y qué más hago? Abogada. ¿Y qué más hago? Y después tenés la jubilación. No, no, y después soy asesora del bloque del partido. Correcto. Tengo toda la parte también de relaciones públicas, embajadas. Escúchame, con los años viste que dicen que uno gana serenidad. Sí. O no, o no la ganas nunca. La serenidad es interior. Yo esa serenidad la tengo hace mucho. Yo puedo ser una buena actriz, pero a mí nada me altera. O sea, si yo en un momento tengo que parecer alterada, lo parezco. ¿Y qué te hace? ¿Por qué tendrías que parecer alterada? Cuando tuve que frenar golpes a Macri, cuando tuve que evitar que a Macri lo bajaran en la primera vuelta, la propia gente del PRO, que salí yo a decir vamos a subir más, que si hubiéramos empezado la campaña a principio de año hubiéramos ganado. En esos momentos me pongo, la gente le tiene miedo a la locura y sobre todo a la locura con carácter. Entonces a mí me facilitó mucho, yo de loca no tengo nada y de emocional tampoco. O sea que siempre lo pensaste, cada cosa que hiciste fue racional. Sí, algunas cosas las pienso en el acto, ¿no? Es contemplación y acción, pero yo no he sido, y si he tenido ira, la he curado. Ahora soy una gran actriz dramática y lo voy a seguir siendo, porque se asustan los hombres. Vos no sabés el susto que se pegan. Abren todos los lugares para que yo actúe. Y yo amenazo y actúo. Y después me quedo de lo más, y después me voy a comer pizza, ¿viste? Como hice con Pino a los inmortales y estoy chacha. O sea, lo podés volver a hacer tranquilamente, ¿no es? Muchas veces me divierto. Ahora, la paz interior, esa no se altera nunca. Por eso podés manejar la situación y además estar atenta al momento. O sea, todo es pensado. Ahora, en la forma que actúo, a veces actúo muy calma para decir cosas muy graves y a veces que a veces no. Contame cómo te va con el emprendimiento, porque conozco toda la historia del emprendimiento baililitas, pero entiendo que estamos en una crisis y que debes vender menos. Es como la crisis, pero bien. Se vende menos. Sí, lo que pasa es que los costos argentinos son imposibles. Yo le diría al gobierno que él está equivocado. Nosotros no podemos exportar. Yo podría exportar a Uruguay, a Paraguay, me conoce todo el mundo. Es más, todo el mundo me dice en Punta del Este Lilita trae ese tipo de vestidos. Y porque estos son algunos de los tipos de modelos que hacemos. Y les digo, no puedo, porque con los costos, lo que te cuesta, y lo que te cuesta, además, pagar a una modista en blanco. Es decir, nosotros no vendemos en negro como se vende en Avellaneda o como hoy se hicieron todas las cosas, esos allanamientos en once. Entonces, todo el mundo tiene que saber también que cuando compra ropa hecha, detrás hay trabajo esclavo, si es muy barato, ¿no? Y yo no quiero eso. Así que nosotros trabajamos con la cooperativa de Toti. Espero que ahora vuelva la directora. Y bueno, trabajando mucho más todos los días. Todos los días trabajo y busco un nuevo trabajo. Ahora voy a hacer billutería. Yo muestro la ropa, yo soy modelo. Eso me había olvidado decir. El otro día fui a una reunión, o sea, de votos, estaban todas vestidas de baililita. ¿Y qué edad tienen esas señoras? 50, 60, 70, 80. Hubo un momento en que empezaste a vender tu propia ropa. Así empecé. Así empezaste. Ahora te queda ropa tuya, seguís acumulando y seguís comprando porque te encanta comprar. No compro, o sea, ahora compré. Pero sí, 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 tengo que desacumular porque además recibo todo lo de baililita. Desacumular, me encanta. Sí, sí. ¿Qué sería, regalar, vender? Vendo, regalo, hay ropa sin usar. Porque acordate que las modelos tenemos eso. Entonces Victoria me da un modelo de cada uno. Además a veces compro modelos que me gustan. Afuera, bueno, ahora no estoy viajando. Creo que hace cuatro años que no viajo al exterior. ¿Por? Porque me hace mal en la altura y porque no tenía plata, pero además porque no tengo ganas. Me gusta mucho mi casa y estoy trabajando mucho, me canso. Pero te deben invitar de lugares, del exterior. De todos lados. ¿Y ninguno te tienta? No. Ya viví. Lilita, tenés 67, todavía no cumpliste 68. Pero ya viví, intensamente. Pero estás viva. ¿Cómo ya viví? En cualquier momento viajo. Pero yo, por ejemplo, cuando viajo me siento. Yo eso de andar caminando. Ahora, si voy a un museo yo tengo que pedir silla de ruedas. ¿No te gusta caminar? No. Me gusta estar en la cama. Ahora en la pileta sí hago gimnasia. Escúchame. Decime todo lo que haces en la cama. Además de dormir. Me levanto. Leer. Buermo, tomo el café. Tomar el desayuno. Tomo el desayuno. Donde muestra abajo también es cuando vengo en el auto a Buenos Aires. Porque ahí se me ocurren las ideas. Por ejemplo, ahora tenemos, estamos con la denuncia del escándalo que son la compra de aviones a 350 al dólar. Son aviones fantasmas muchos porque no están ni anotados. O sea que se han comprado aviones no registrados. Yo no sé si son para el narco. Hay otros que han comprado. Pero un dólar, cuando el dólar estaba a 800, ellos compraban a 350 en el periodo de Guzmán y en el periodo de Massa. Esa es una denuncia que la lleva Hernán Reyes. Hernán Reyes también está con la denuncia por oncológicos y medicamentos. Porque los medicamentos, de los cuales es un grupo impresionante y mafioso, yo ya creo, a esta altura, sobre todo el de oncológicos en especial, 3.800% han aumentado en todos estos años. Entonces, la verdad que ahora el PAMI tampoco te cubre todos los medicamentos. Y la gente, los jubilados directamente no pueden ni siquiera mantenerse sanos. Yo pasé. Yo tengo una obra social porque viste que por ahí estoy y por ahí no estoy. Entonces, tengo una obra social cara, ¿no? Pero la verdad es que los medicamentos del PAMI, por lo menos los crónicos, me salían más baratos. Ahora se fueron al doble aún con PAMI o al triple. Entonces, más pagás la luz. Ya está. Se terminó la jubilación. ¿Cómo describirías este gobierno? Viste que ellos se describen como un gobierno liberal. No, esto de liberal no tiene nada. Primero, es dirigista porque no mueve el tipo de cambio. Segundo, no hace una Argentina competitiva. No cría la competencia porque vos no podés exportar. Tercero, es sumamente dirigista porque le saca al campo todo el dinero para sustentarse. Si bien tiene palabras hacia el campo, lo cierto es que mantiene altísimas retenciones al campo y los contratistas no pueden vivir. Segundo, no es laico, no es liberal. Porque, mira, acá la ley de instrucción, la ley de educación laica y gratuita, que se da en el gobierno de Roca, pero es lo que Sarmiento no soñó, fue estrés laicos y católicos. Y mira que yo soy una creyente total. Pero ellos defendieron la escuela pública, gratuita. Lo segundo, la reforma, la universidad gratuita. A ver, ¿dónde se formó? A ver, vamos a empezar. Alem no hubiera podido ir a la universidad. Pero fue a la universidad. ¿Con quién? Con Aristóbulo del Valle. Con Pellegrini. Con Roca Espeña. La élite de la que habla el presidente, salvo Roca, porque era militar, fue formada en la Universidad de Buenos Aires. Este chico no sabe lo que es una universidad pública. Fue a colegio privado. Estudió en una universidad privada. Pero vos pensás que yo tengo una bisabuela que fue maestra cuyo título se lo dio Sarmiento. Entonces a mí estos desclasados me ponen muy nerviosa. Segundo, ¿sabés cuánto gana un profesor titular? De dedicación simple, 80% del país, 800.000 pesos con 20 años de antigüedad. Y tiene muchísimos adjuntos y comisiones. Yo fui profesora titular, llegué a la titularidad a los 28 por concurso, con sobresaliente. Y después figurado. Por eso estoy hablando de las universidades de provincia. La verdad es que a mí me alcanzaba para apagar la luz. Exactamente. Dos titularidades. Con esos 800, vos fíjate, al bien profesor titular, con todos los libros, con los congresos, con la formación. Entonces es mentira. El señor presidente miente y sobre todo, yo respeto mucho al jefe de gabinete porque fue mi compañero de banca, pero está mintiendo. Él no me puede hablar así. Porque además la élite argentina se favorece a la universidad pública, a los premios Nobel. Lo del Garrahan es una vergüenza. ¿Podemos ir al Garrahan? Miren, Garrahan es el hospital de niños que de mirado desde el interior del país es la salvación de los niños. Que mirado desde el Paraguay, desde Bolivia, de toda América del Sur es el lugar. El otro día escuché a un neurocirujano que me dijo, Fernán Quiroz, que es el mejor de toda América, del Sur, que ganaba dos millones de pesos. Los residentes ganan poquísimo, ganan menos que cualquier residente. Entonces, ¿qué pasó? El directorio en las entradas del Garrahan son 80% nación, 20% la capital, aunque la mayor atención es el conurbano, claramente. Pero también trabaja con obras sociales. En consecuencia, tiene un fondo por obras sociales. ¿Qué hizo el directorio? Dio un bono de 500.000 pesos. Porque vos pensá lo que son las enfermeras al lado del dolor, chicos, en oncología. Entonces, dio un bono con recursos propios. ¿Qué hizo el jefe de la mafia, que es el actual jefe de la mafia, del PAM y de todos, señores, que es el actual ministro de Salud? Es el jefe de la mafia, de los medicamentos, la vieja historia de Barrio Nuevo Inociglia, lo peor maltratador profesional. Eso es el señor ministro de Salud. ¿Qué hizo? Destituyó al directorio. Entre las facultades del directorio está disponer de esos fondos. No son fondos del Estado Nacional. No son fondos de la capital. Son fondos que ingresan de las obras sociales. Entonces, ahora Marcela Compañoli ya tiene la primera denuncia por abuso de poder. Lo más grave. Resulta que el señor llegó porque el hijo de él es el jefe de Santiago Caputo. Que a su vez es alguien que no tiene ningún cargo. Que no es responsable. Es un simple empleado porque trabaja en la consultora, cuyo jefe pone toda la plata y terceriza en YPF. Y yo, la verdad que cuando ustedes se den cuenta, cuando esta sociedad se dé cuenta, esto es independiente. Federico, por ejemplo, es tu señor, está siendo bárbaro. Esto de que las provincias puedan importar a la India lo estoy peleando yo desde hace años. Hay que romper este tema de las marcas, de la industria, de los laboratorios, porque la verdad es que cada medicamento es un escándalo. Lo que te sale, ya digo, 3.800%, tienen que competir. Pero una cosa es Federico, que está tratando de desregular, pero al lado le ponen un mafioso. ¿Qué hace que esa desregulación vaya en beneficio de un grupo? Entonces me parece que nosotros tenemos un tronco a defender, que es la Constitución. El discurso de mi ley ante la ONU viola el artículo 75, inciso 22, 23 y 23 de la Constitución Nacional, ¿verdad que lo escribí yo? ¿Qué incorpora los derechos de igualdad de oportunidades y trato de hombres y mujeres? Claro, vos estuviste en la comisión redactora. No, yo fui tratado, yo redacté, de mi puño y letra. Entonces, ¿qué digo? Los tratados, la igual. Yo soy feminista, pero el derecho de las mujeres a ser personas. Yo no estoy con ese feminismo extremo. Ahora, todas las mujeres, todas las mujeres somos feministas. ¿Por qué? Porque es el derecho a ser personas. En consecuencia, no vamos a los extremos, no somos fanáticas. Yo, por ejemplo, soy feminista. Pero no nos vayamos del tema de la ONU. ¿En qué nos perjudica lo que pasó? ¿En qué nos perjudica como país? Nos sacó del mundo libre. Nos sacó también, viola el 42, viola los tratados de derechos humanos, viola los tratados de derechos del niño, viola la declaración de los derechos civiles y políticos, viola, por ejemplo, viola los tratados sobre cambio climático. Claro, eso te quería preguntar. Con los estándares nuevos de las empresas, ¿no, de alguna manera, no dificulta que vengan empresas a la Argentina también? Facilita que vengan empresas que pueden explotarnos durante 30 años y después abandonarnos sin crear trabajo. Las empresas más importantes intentan tener estándares sustentables. Esas empresas no van a venir. En Europa. Si quedamos afuera de los países. Acá en el mundo hay un doble estándar. Para los países desarrollados son todas las prevenciones. Para los países subdesaborrados, sin que controlen. Esto es así. Lo que se puede hacer en Canadá, lo que no se puede hacer en Canadá se hace en la Argentina. Lo que no se puede hacer en Europa se hace en la Argentina o en Uruguay. En consecuencia hay que tener un único estándar. Ese es el mundo que viene. Un único estándar. Un Estado de Derecho Mundial, en serio. Pero ahora estamos con otro grupo de países, ¿no? Con Rusia, con Irán, con Venezuela. Bueno, esa votación en la ONU, además de avergüenza. Y me parece que hubo un calco en su discurso de un programa de televisión o de una serie. Lo cual demuestra un plagio, ya no de un académico. Estamos hablando de un problema de cultura muy grave. Muy grave. Miren, cuando yo escucho la guaranguería, la ausencia de palabras, el insulto, la falta del habla castellana, le digo a los jóvenes, si ustedes no saben hablar, si ustedes no saben hacer una... Ricardo Pilga, lo escuché el otro día porque estoy estudiando mucho cómo se enseña la lengua. No, porque la lengua tiene que ser enseñada. Decía, si el chico no hace una composición en la primaria, no puede comprender textos en la universidad. Por eso es que hay que volver al enseñar la lengua. Bueno, acá no hay lengua. Acá la lengua es la grosería. Y ya se está generalizando porque el poder enseña. Entonces yo veo a esta gente culta hablar groseramente. Ese chico no encuentra trabajo. Yo sí los digo. Esa chica o ese chico que habla con eso y que no sabe hablar, no puede estar en el cajero de un supermercado, no puede trabajar en los trabajos más básicos, no puede trabajar ni siquiera en un servicio a domicilio. ¿Me entendés por qué? Porque acá nosotros tenemos una cultura de clase media. Finalmente la clase media es la culta en la Argentina. No ha sido la clase alta. La clase alta no ha ido a la universidad. La clase media es la que ha ido a la universidad. Y nosotros tenemos que defender ese paradigma. Te hago una pregunta. ¿Por qué crees...? Eso no significa estar a favor del gobierno en algunas cosas, ¿no? Privatizaciones de aerolíneas, estamos de acuerdo. Ahora, guarda que él dijo, yo soy un topo, es decir, un roedor que viene a destruir el Estado que es una asociación ilícita. ¿Cómo matás una institución? ¿La desfinanciás o la derogás? ¿Cómo es imposible derogarla la desfinanciás? Las mata por falta de alimento. Eso es lo que está haciendo el señor presidente Millet. ¿Por qué crees que elegimos, que la sociedad argentina ha elegido a presidentes como Cristina Kirchner y Javier Millet que discursivamente son agresivos, digamos? Porque Cristina también ha sido muy agresiva. Porque nosotros somos. Ortega, nosotros somos agresivos. Viste, cuando dice Mujica, nosotros no nos queremos lo suficiente. No nos queremos entre nosotros. Ortega y Gasset decían que somos, la política, por ejemplo, el periodismo también, es como la piel de un cuerpo. Cuando el cuerpo está enfermo, porque te duele el estómago, porque te duele la cabeza, la piel está enferma. Entonces, ¿qué quiero decir? Nosotros, que estamos enfermos de violencia, yo estoy hablando, esto lo escribí en el contrato moral del año 2002. Pero, ¿estamos enfermos discursivamente de violencia? Estamos enfermos de violencia interna. Estamos enfermos de rabia. Y a lo mejor es legítima, pero el problema es que con la rabia no se soluciona nada. Y entonces votamos la rabia. Hoy el mundo está votando la rabia, porque el TikTok y las redes están creando una grieta que en realidad no existe. Y menos en la Argentina. No existió en el kirchnerismo, la ha creado, la creó Cristina. Y además hay una sociedad tácita, expresa casi te diría, entre Cristina, Massa y el propio Millet, que es que la oposición sea Cristina. Es decir, dos insultos. Estamos entre dos insultos. Entonces, en el medio hay que poner la sensatez, la cordura, la constitución, etc. No importa si ganamos o perdemos. Yo voy a ser candidata, porque no puede ser que nos roben la clase media. Leí un informe, reservado, perdóname, porque total, de gente de Naciones Unidas, que decía que se prevé con la inteligencia artificial y la virtualidad, que en el término de 10 años, dos tercios del mundo van a vivir virtualmente. ¿Por qué? Porque los precios de los aviones van a ser puro business. Ya está en la propaganda, ¿viste Iberia? Es puro business. Entonces, la gente que tiene dinero va a poder viajar, disfrutar de lugares naturales, van a ser carísimos, y el resto va a estar en su casa. Y va a vivir virtualmente el mundo, un mundo de ensueños, donde a través de la televisión, y a lo mejor, como dice Nelios Max, solucionen todo dando una dávida, es decir, un ingreso universal, que ya lo debatíamos nosotros en los años 90. Entonces, cuando yo creí el ingreso universal a la niñez, que es la única política de Estado junto con el Consejo de la Maquitratura, que también son de nuestra autoría en el caso de Consejo con Pichetto y en el caso de Ingreso Ciudadano a la Niñez, la autora era Elisa Carca y Rubén Lobolo, que fue el asesor, nosotros dijimos que el ingreso ciudadano a la niñez es que Cristina tardó en ponerlo hasta que ganamos las elecciones en 2009. Pero digo, fíjate vos que hoy está mal implementado, pero es la única política de Estado que mantienen. En el mundo se empieza a hablar de esa posibilidad. En realidad ya se habla hace bastante del ingreso universal de todos los que queden sin trabajo. Sí, pero es imposible. Esto va a ser imposible. ¿Y en la Argentina cómo ves el futuro inmediato? Mirá, yo creo que es la época de Martínez de Hoz. ¿Ahora? Sí, sí. Vamos a tener un dólar barato. ¿La tablita? La tablita. Entonces se va a asegurar un dólar barato es que se van a fundir muchas pymes porque van a abrir la competencia a los insumos. Esa fue la época de Martínez de Hoz. Van a quebrar muchas pymes. Pero la gente va a tener dólar barato. Entonces va a poder viajar. Ahora se va a ir todo el mundo a Brasil. Y va a llegar un momento, entre dos, esta historia ya la conocimos, que vino Sigotti y dijo el que apuesta al dólar pierde y nos fuimos a la miércoles. O sea que nada bueno, ¿ves? Sí, yo creo que puede ganar las elecciones. Y eso es lo terrible porque su carácter es fascista. Una cosa es económicamente para una mayoría que puede votar, que no se dé cuenta que va a la ruina o que no le importa ir a la ruina. A muchos argentinos, miren, yo no gané tanta plata como en el menemismo en dólares. Yo gané fortunas en el estudio y la verdad que no me puedo quejar hoy. Ahora, yo igual estoy en contra de una política que lleva a la extinción de las clases medias bajas. Porque además esta es una opción por los pobres. ¿Cómo los pobres llegan a ser clase media? A través de la existencia de la clase media. No pueden sino salir de la pobreza. De la pobreza a la riqueza no se puede llegar. Pero están mintiendo. Están mintiendo porque tienen una discrecionalidad absoluta en el manejo de los recursos porque están con un presupuesto que no se aprobó el año pasado. O sea que pueden gastar lo que quieren. Cuando me dicen que está la administración financiera están mintiendo. Además le mantienen los privilegios a los más poderosos. Por ejemplo, a los Caputo de la vida, a los Chernakoski de la vida, a todos. Los de vaca muerta son todos los que se robaron el país y se hicieron millonarios con él. ¿Saben a quién le pagamos la luz? A Manzano. O no. Sí, el dueño de Denor. Otra vez, otra vez. Manzano era un pobre tipo que era diputado nacional y era de clase media baja en Mendoza. Ahora le pagamos la luz a Manzano. Ahora le pagamos al sanatorio UEMES, Cotino Sigla y Barrio Nuevo. Estamos a disposición de lo que decida el señor Ministro. Entonces, lo que está llegando no es la casta de diputados, del interno, no. Están llegando los negocios corruptos de la Argentina y están en los ministerios. Salvo algunos. Federico está trabajando bien. Mondino hace lo que puede. El jefe de gabinete, aunque diga, está obligado a defender lo indefendible. Lo conozco. Es gente con educación, pero no puede. Y la verdad es que yo a mi ley lo entiendo porque sé que solo tiene una obsesión, que no tiene empatía humana ninguna. De hecho, no se puede relacionar con nadie. Ahora, cuando uno siente el dolor ajeno, Amartya Sen dice hay que evitar las injusticias absolutas. Lo que están haciendo con los jubilados es una injusticia absoluta y no lo digo por mí. La verdad. ¿Hay mucha gente que está sufriendo y que va a seguir sufriendo? Sí. Sí, él lo dice. Y yo no creo que esto tenga que ser así. Yo creo que el lavado de dinero, por ejemplo, están gatos lavando dinero. Los gatos lavan dinero. ¿O no? Los que trabajan de escoro, de acompañantes, están lavando 100.000 dólares. Si hay distintos miembros de una familia que están vinculadas al narco, entre un familión enorme, pueden lavar dinero en dólares, por 500.000 dólares, por un millón de dólares. O sea, hay otra gente que sí, que tenía sus ahorros y blanquea. Pero los acompañantes, por ejemplo, están lavando, es el caso de Cleric. Así que los gatos no solo están sentados en las bancas, sino que los gatos además blanquean dinero. A mí me interesaba... ¿Qué dice la gente decente de esta nación? Me interesaba básicamente que nos dijeras algo sobre cómo va a estar la mayor parte de la gente, que es la clase media, los jubilados, los estudiantes, la clase baja. Es una lucha pacífica y no violenta por mantener el tronco de la Argentina de clase media, que ama los derechos, la constitución, el sacrificio y el trabajo. Nos pueden sacar las ramas, pero no nos van a sacar el tronco. Yo les aseguro que no nos van a sacar el tronco. Y si estoy dispuesta a dar la lucha, que para mí ya, hoy sé que me puede costar ya, la hora ya si me costó hace B, infarto y todo, me puede sacar este bienestar físico, la vamos a dar. Pero no nos van a quitar el tronco. Un desclasado como Milley, con problemas psicológicos, lo entiendo, con espiritismo de la hermana, lo entiendo. Yo entiendo todo. Ahora, el tronco de clase media, que viene de generaciones y generaciones, sean pobres o sean ricos, porque yo no hago diferencia, sean pobres o sean ricos, por estar a la altura del nombre de los que nos precedieron, no vamos a permitir que la Argentina se derrumbe en manos de los negocios y sobre todo de la falta de empatía. No siente el dolor ajeno. No lo puedes sentir. No lo puedes sentir. Entonces, cuando uno no siente, no siente. Lilita, me tengo que despedir hace un montón de rato. No te pregunto por la salud porque te veo como nueva. Estoy espléndida, les doy un beso a todos. Y le digo a todo el pueblo argentino que deseo que vamos a tener un veranito, que no se compren ese veranito, pero que sigamos manteniendo el tronco de la Argentina. Que no, que nuestros hijos hereden al menos algunos de los derechos que nosotros tuvimos. La escuela pública, la universidad pública. Nunca acepté cargo de una universidad privada porque soy normalista. Besos todos. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Chao.